...la fuerza por hoy. Danielo. Bueno, estamos con Richard Rodríguez. Bueno, primero, antes que nada, felicitaciones. Bueno, ¿cómo viviste el partido? Bueno, muchas gracias. Bueno, un partido final, obviamente. Todo el espectáculo, todo el alrededor, la verdad que... Muy lindo, muy lindo Río Negro, todo. Un evento único que por suerte no lo podemos llevar a nuestra casa. El gol de Llamas en el comienzo es como que le aclaró un poco las cosas, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Sí, sabíamos que Laurel es un cuadro muy fuerte, muy bicho. Y bueno, nosotros sabíamos que el contra lo podíamos lastimar con nuestra velocidad. Y bueno, una contra que se fue ya más solo y definió súper bien también. Finalmente encontraron los espacios y, bueno, se definió por goleada. Sí, no, no. Laurel se desordenó, se desesperó y, bueno, nosotros hicimos lo nuestro, que es jugar bien, tocar y salir de contra con nuestra velocidad y lo súper aprovechamos. Me imagino, Richard, que vas a saludar a alguien y dedicarle, bueno, este campeonato. Sí, ni qué hablar, a toda mi familia que está acá apoyándome, que es la que siempre está. Y a mi señora y mi hijo también, que son los que siempre están y le levantan el ánimo a uno. Bueno, seguís festejando, Richard, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que pasen bien. Ahí estaba hablando justamente Richard.